¡Al pueblo, de todo corazón! ¡Fueblo, escucha y únete a la lucha! ¡El in ¡Ahora de cuidar, es hora de mirar! ¡Ahora de cuidar, es hora de ir usar! ¡Ahora de invivar! ¡Una lucha! ¡La sola no se vende! ¡Deja la ser defiende! ¡La sola no se vende! ¡La sola no se vende! ¡La sola no se vende! ¡Silencio no podrá! ¡Nuestra buena silencio no podrá! ¡No podrá! ¡Nuestra buena silencio no podrá! Estamos en la carretera central y en estos momentos los docentes de Lima Este están tomando esta vía. Bien, ambos sentidos entonces, Lima Chosica y Chosica Lima. Bien, vemos que ya han lanzado las bombas lacrimógenas, la unidad de servicios especiales use una transmisión en vivo de lo que se está suscitando en estos momentos. Bien, entonces ellos siguen avanzando por la carretera central. Bien, así luce entonces. Esta es la policía que salía del gobierno. Bien, vemos ya las tanquetas también que han llegado. Bien, vemos a la Policía Nacional, a la unidad de servicios especiales quienes ya han llegado a la carretera central en este kilómetro. En estos momentos estamos todavía inhalando estos gases que la policía acaba de lanzar para dispersar a los profesores quienes se vienen marchando en ambas vías. Vemos cómo han tomado ambos sentidos tanto lo que es el sentido Lima Chosica y Chosica Lima. Hay una gran expectativa. Vemos a las personas quienes se vienen movilizando por este sentido. Y aún la tanqueta sigue lanzando las bombas lacrimógenas. Evidentemente nos afecta a nosotros y también al equipo de prensa. Voy a tener que retornar. Bien. Imágenes de lo que viene sucediendo. Esta es la situación aquí en la carretera central. Hace instantes acaba de llegar ya la Policía Nacional, un fuerte contingente policial quienes están dispersando a los profesores con bombas lacrimógenas. Ha llegado tanques también. Nosotros somos padres de familia. Nos estamos apoyando a los profesores. Bien. Nos estamos apoyando a todos los padres de familia. Ahí estaba un comentario de la señora. Nosotros como padres de familia hay que apoyarlos porque ellos están buscando su derecho. Yo creo que hay que sensibilizarnos con los profesores. Yo soy de acá de Ñaya y les estoy apoyando a los profesores. Muy bien. Muchas gracias, señor. ¡Sube! 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 El Ejecutivo señala que hasta este punto es ir hasta Huaycán. Hasta la entrada de Huaycán es hasta donde se va a desarrollar esta marcha. ¿Está bien? Entonces vemos ya a la Policía Nacional en estos momentos que mencionan que la huelga será hasta este punto. ¿Tiene situación entonces? Maestra, inhale, inhale. ¿Tiene? ¡Oye, compadre! ¡Ya me deja el tirado al cuerpo! ¿Por qué tiras al cuerpo? Bien, entonces hemos visto cómo la Policía acaba de lanzar la bomba lacrimógena. ¿De qué manera nos hacen? ¿Cómo nos pueden hacer esos abusivos? Bien, entonces la situación está creciendo aquí en la carretera central. En ambos sentidos, algunas personas alzan su voz en protesta. ¡Oye, compadre! ¡Oye, compadre! ¡Oye, compadre! ¡Oye, compadre!